¡Gracias! ¡Wow! ¡Gracias! De esta amistad que tenemos y este cariño que tenemos entre 360, Gaby, Luis y obviamente él, pues Jonathan, ha nacido yo creo esta amistad tan bonita y yo te agradezco de verdad como aquella primera vez que me viste a mí tirado en la cama y todo madreado, esta es la primera vez que me ves ante el público aquí en Los Ángeles y de verdad muchas gracias. No, y felicidades, te agradezco todo, la verdad que ese día fue, como dices para ti, un volver a nacer, pero para nosotros también fue como un darnos cuenta de que la vida hay que disfrutarla todos los momentos que tenemos libres, todos los momentos que tenemos para estar con...